¿Hay imágenes? ¿Cómo no se van juntos? ¿Quién? ¿Usted con Fanny? ¿Yo me voy con Starling? Nuevamente, la gran Joan. ¿Yuán, por qué no le esperas a Fanny? Fanny lo está esperando a Yuán. Dice que está tardando mucho. ¿Siempre se van juntos, dice? No, no, siempre, a veces. ¿Ya se van más juntos que antes? No. ¿En el minibus de Joan? Sí. ¿Cómo va en ese tema? Porque él dice que le gusta mucho irse con usted cuando lo acompaña y todo eso. A él le gusta irse con todas, creo. ¿Qué dice eso? Por ahí me han dicho. ¿Te ha pasado, ha visto algo quizás con alguna gladiadora? Chisme, chisme, pero tampoco creo mucho a los chismos. ¿Qué información le ha llegado? Que no me confíe mucho de él porque es medio picaflor. Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos, celos. Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica. Tengo celos. Eso fue lo que me han dicho y debe ser verdad. Ya estaba a punto de llegar a usted, ¿no? Ya llegó. Se está desilusionando. Ya llegó. Cuando a mi lado estás, me invade el buen humor. Me da frío y calor. Algo más, ¿no? ¿Por ahí? Ay, no. Qué muy espinosos. Qué muy espinosos. No he dicho nada que no sea cierto. No, no estamos conociendo como amigos. Me equivoco, Starling, que es uno de los mejores amigos. Siempre es testigo de que se van juntos, comen juntos. Sí, somos buenos los tres siempre. Usted con ella, Joan con ella. Y bueno, arréglate la voz, yo no a mí no me metan. Gracias, Starling, muchas gracias. Bueno, ya han habido, dicen los gladiadores que ya han habido un acercamiento con Joan, bastante fuerte ya. Sí, somos buenos, o sea, nos estamos conociendo y nos llevamos muy bien. Eso nomás. Súper bien. Sí, bien, bensísimo. ¿Ya salen a comer, todo? No, todavía eso no. ¿A desayunar? Eso, todavía. Es acá nomás que charlamos, pero para afuera no, todavía. Nada. Me intimida su mirada. Nada. Fanny promete que no ha habido ningún beso con Joan. No, todavía no ha habido ningún beso. ¿Segura? ¿Segura? No mientas. No hubo uno, dos o tres o más. Somos amigos, somos amigos, somos amigos, somos amigos. Solamente amigos. Simplemente amigos y nada más. Así, así mismo. Pero quién sabe, ¿no? ¿Qué pasa en realidad? Sí, a ver, vamos a ver más adelante. Por el momento, como dije, hasta ahí nomás. Sí. Sí. Ay, no. Qué bonita todo. Y el corazón no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar.